El municipio de Golfito trabaja en la reparación de la red vial cantonal. En ellas están interviniendo algunas calles de Río Claro y se reparan las vías a las playas Pavones y Zancudo, esto con el fin de que en Semana Santa estén en perfecto estado. Bueno, efectivamente, en inicio de año estamos trabajando más que todo el tema de la red vial cantonal, donde se están interviniendo en este momento calles urbanas en el distrito de Huaycará y igualmente estaríamos interviniendo otros caminos en Pavones. Estamos con una contratación a una empresa para intervenir en los caminos de Zancudo y Pavones con el objeto de que antes de Semana Santa es posible tener en muy buenas condiciones de accesibilidad a las playas para facilitar a la población en general y a los visitantes que tenemos en estos lugares. También estamos con condiciones normales tramitando adjudicaciones para el proyecto de asfaltado de calles urbanas de Puerto Jiménez, que yo espero que en 30 días podamos estar interviniendo en ese distrito. Y así en general, en el verano, pues la prioridad es en el tema de caminos vecinales, pero por supuesto avanzando en otros temas, en otros proyectos, formulando proyectos para accesar algunos recursos en este año que nos permitan construir más obra pública. También, como lo manifestamos, tuvimos la visita al señor presidente de la República, hicimos un recorrido por Puerto Jiménez, donde inauguramos un proyecto de vivienda. Igualmente, estuvimos en el buchito de pavón, viendo las prioridades para el buchito de pavón, que se centra principalmente en financiar el acueducto costero de pavón y además de buscar la posibilidad para mejorar también la red vial de ese instituto. En general, satisfechos con la gestión, mucho trabajo este año para ver cómo logramos intervenir toda la red vial de todas las personas.